¡Suscríbete al canal! ¿Y ese ruido? ¡Escóndete! ¿Qué está pasando, Alia? ¡Es la selección para el torneo Ultimate Mecha Strike 3! ¡Acudirán los dos alumnos con la mejor puntuación! En realidad, se trata de ver quién irá al torneo con Max. ¿Por qué Max? Porque es el más fuerte. Es imbatible. Tiene el APM más alto de todo el instituto. ¿APM? Acciones por minuto. Lleva preparándose todo el año. Es la cita que estaba esperando. ¡Pues Adrián va por delante! ¡Sí! ¡Sí! Gran victoria. Seremos un equipo imbatible. ¡Sí! Solo una pregunta. Si alguien consigue abatir la marca de Max, ¿hará equipo con Adrián en el torneo? Nadie puede ganarnos. Y menos a Max y a Adrián. No hay nadie mejor. ¡El super equipo! ¡Ah! Cuidado, que te veo venir, señorita. ¿Te lo imaginas? ¿Adrián y yo en el mismo equipo? Espero que sea una broma. Se trata de representar bien a nuestro instituto. No es una excusa para ligar. Es algo súper serio. Entre nosotras. No voy a dejar pasar una ocasión así. Bien. Hemos encontrado a nuestros dos campeones para el torneo. ¡Esperen! Eh, ¿todavía se puede participar? La biblioteca cierra dentro de cinco minutos, pero... ¡Ah! 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 ¡El mando de Adrián! ¿Va en serio? No podrá con él. Una jugadora muy especial con una motivación muy especial. ¡Vamos, Mariel! El juego es sencillo. Te enfrentas a los robots con el tuyo y... Ya lo sé. Con cada victoria reúnes objetos y obtienes puntos y también mejoras. No soy una principiante, gracias. Eh, parece que conoces las reglas del juego, así que veamos si puedes ganarme. ¡Ah! ¡Hay que ver! ¿Para qué pasar tanto tiempo delante de una pantalla? Ya te digo, qué tontería. Y ahora la lanza del dragón y la flor de loto triple y la tormenta estilo Marinette. ¡Toma! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Victoria, Marinette! ¡No me lo puedo creer! ¡Le ha ganado! ¿Ganado? ¿Qué dices? ¡Le ha machacado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha adentronado al rey! ¡Bien! ¡Muy bien, Marinette! ¡Sí! ¡Bien, Marinette! Acepto mi derrota, aunque no participaré en el torneo. Bueno, enhorabuena, Marinette y Adrián. ¡Max! ¡Espera! No, estoy bien. Ella se lo ha merecido. Disculpame, necesito estar solo. Bueno, Marinette, Dupin, Cheng y Adrián Agrestes representarán al Instituto François Dippon en el torneo Ultimate Mega Strike 3. ¡Suerte a los dos! Tendré que pasarme por tu casa para entrenar, nueva compañera. ¡Hasta luego! ¿Eh? ¡Sí! ¡Chao! Ahora tienes que ganar. Representarás al Instituto. Céntrate en algo que no sea Adrián. ¡Oh, Adrián! ¡Ay, madre!